bueno pues me di cuenta de que hubo un momento en que se me desconectó me di cuenta luego luego acabo de checar el vídeo me dio un descansito tantito y después de descansar un poco ya ya vengo acá para acabar ahora sí es una lástima que tenga que estarme desconectando de esa forma quién sabe qué rayos le pasa al Streamlabs pero nada más faltaba recoger la prueba salirse por la puerta y ya de hecho salí por esta puerta así que muchos segundos no se perdieron vamos por aquí primero a ver si ya se guardó hasta donde había vencido a los enemigos si no de todas formas pues tenemos que darle esa rueda se tendrá uno que subir no no creo vamos dibujando al amiguito de una vez ah mira no la terminé de hacer vamos amiguito debe de haber sido más adelante donde vamos a reunir la evidencia pero que raro no no noto que el gas puede hacer donde está la evidencia y es que aquí hasta no podía entrar por aquí y no nada eso es una lesión óptica bueno más que una lesión óptica una lesión de la programación ¿verdad? ajá lo es pero entonces en lo de los recuerdos vamos a ver proteger a la reina ok supongo que tuvieron una batalla y esas cosas ¿no? ah chinga ah de que se les congeló el celbu ¿no? y pues ella sí estaba como arrepentida no sé vio que se volvió locofort y pues ella se retiró ¿no? y pues supongo que empezó a cuidar a las avispas abejas pero pues de aquí para dónde pues parece ser que no es para ningún lado una lástima porque se supone que estoy buscando las pruebas es que no veo ninguna puerta ah ahí estaba no sé por qué no lo había notado no sé por qué no había notado la puerta ok ahí están vespa no anima abierto quinta apis contata ea e dale que raro pero si metió a papá de aquí ah ya ahora sí que estaba la ¿cómo se llama? la versión a las abejas ¿no? o las avispas creo que han tenido que son abejas ¿no? vamos a recoger esto y ahora la salida no pues parece ser que no hay una salida como tal que hay que salirse por la puerta de donde uno vino y vamos a darle ahí está mhm mhm pego en esto es tinto porque suena más como un globo ahí está vamos a chocar ah no tenemos otras dos horitas por delante a ver si ahora sí ya alcanzamos a acabarlo porque si no así rompe un poco con mis planes pero bueno tampoco es como que no lo estoy disfrutando disfruté mucho el primero y este me está gustando todavía más parece que suple todo lo que se decía del anterior, mejor dicho lo que iba diciendo bueno no más allá de que satisfaga mi ego simplemente pues me gustó vamos a morir sigue vivo el streamlapse sigue bien con el internet pero ahora el que está dando lata es el streamlapse menos mal que se cortó en un momento no completamente idóneo pero al menos ya ya eran dos horas de transmisión entonces me evito hacer el corte no aquí no hay nada ah ya vi que hay ya vi que hay ¡Suscríbete! Esperenme, a ver, es que creo que algo se me atropó al pelo Listo Hay otra No había notado que las... No había notado que la... No había notado de que había como... Como que estas cosas hechas en hojas, las hojitas, se escondían cuando me estaba peleando Ah, cuánto pinche río No había notado que las hojas, se escondían, se escondían, se escondían, se escondían, se escondían, se escondían. Ah, catfish... Ah, catfish... Ah, catfish... Ah... Mmm... Voy a decir que es como un laberinto, pero no es seriamente. Y aparte, aquí es callejón sin salida. ¿Qué? Mmm... 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 hubiera daño de caída aquí en este este pequeño mini nivel a ver por dónde a ver si tenemos que regresar por donde mismo vamos a ver Ah, y puedes escapar, ¿no? Bueno... La traición, hermano. La traición, ¿no? Sí. Y pensé que yo era el truco. Oh, Dios mío, llegamos a un lugar malo. No, es perfecto. ¿Cómo es perfecto? Ningún lugar es perfecto. Cuando estamos todos juntos. Bueno, no te has visto en un tiempo. No deberíamos nunca haber dejado nos separado. Cuando estamos juntos, nada es imposible. Bueno, eso lo rompe. Me odio matar un libro, por supuesto. Pero esa última línea fue demasiado corno. Incluso para un hablante motivacional. No nos vamos a dejar que nos controlen. Oh, ¿y cuál de vosotros crees que deberías estar en charge? Ninguno de vosotros podrías parar a Maligula. Ninguno de vosotros podrías proteger a tus amigos. Yo soy la verdadera Cassiopeia. Ah, se viene jefe. Y yo voy a mostrarles cómo luchamos a un invadero extranjero. No Iremos aquí. No. No. No, no. 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 ¿Qué es esto? ¿Y será cosa de dispararle nada más? Aquí. ¿Dónde estará? Va a necesitar que haga el morrito. ¿Qué pasa? ¿Qué estás haciendo aquí? ¡Bien amigo! ¿Dónde está mi departamento de PR? ¡Oh, ahí estás! ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¿Y ese viento? ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Dónde está! no puede ser ¿zombies? no lo había pensado así vamos a usar este, que prefiero usar este voy a decir que es hora de sacar el amiguito sin el burro ah, yo pensé que iba a la falsificadora voy a estar más difícil no 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 bueno ya bien ¡Mmm! 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 Bien, es hora para el dinero. ¡Oh no! ¡No, no, no! ¡Otro no lo está! En realidad, podrías decir que algo estén. ¡Otro! ¡No! ¡No! ¡No puedo cuidar de todos los tres de ustedes en vez! ¡Eso es el punto! ¿Estás listo, chicas? ¡Estoy listo! ¡Suscríbete ahora! ¡No puedo creer que me has failed! ¡Otra vez! Creo que... Creo que... No soy la verdad Cassie. ¡Sí, eres! ¡Y así lo estoy! ¡Suscríbete ahora! ¡Me también! ¡Maldito cuando necesitamos dinero! ¡Hey, estoy bastante bien en una pelea! ¡Has visto! ¡Suscríbete ahora! ¡Archetypal! ¡Ah! ¡Victoria archetypica! ¡Has perdido un poco de control de ellos! ¡Oh! ¡Cómo deseo que mi viejo compañero estén aquí! Creo que solo necesitan un beso. ¡Oh, ¡Bulli! ¡Has perdido un poco! ¡Has perdido un beso! Bueno, entonces, ¿crees que podemos llegar a esta espalda para descansar? Sí, es hora de dormir para las becas Entonces, ¿cómo es la producción? Jars de honey y no hay nadie que le dará. ¡Vale! De aquí vengo, ah no, sí, vengo pero de la miel, ¿no? Bueno, de las abejas, sí, pues supongo que aquí es para lo de las enredaderas Sí, no hay, no hay más Creo que hay que tener cuidado con esas plantas, pero vamos a checar Con varias Sonaban risas, ah no Ah, están haciendo... están conviviendo Ya decía yo que se escuchaban muchas risas Se ve que no había que acercarse mucho Ah, y aquí están Supongo que los otros o alguien más que encuentre va a estar por ahí Algunas cuerdas pueden cortar Con exclusión Con exclusión Son plantas carnívoras, entonces Hay que llegar antes de que lo comieran a uno No, ah, hijo No No Pensaba que podía rebotar, pero no Mala suerte Mala suerte Ah, ya vi Mala suerte ¡Ah! ¿Ajr. Zonato? ¿Bob? Hey, eso me extrañó. Bueno, su aim no es lo que se usa, ¿no? Puedes dar a alguien una conciencia. Sí, bueno, fue tu decisión de venir aquí. No, no, no. No, no. Es peligroso aquí. Muchos... ...hábrados. ¡Ow! Hey, tu hermano, Truman, me llevó a un misión para poner Ford Cruller... ...hámbres juntos y Helmut Fulbear... ¡Para eso ahora mismo! No quiero escuchar nada de esos nombres de nuevo, ¿entendos? ¡Muy bien! ¡Están todos... perdidos... muertos! Pero... ¡Bob! ¡Especialmente aquel! ¡No! ¡Estás feliz de que estoy usando un helmedo! ¡Ah, caray! ¡No! ¿Vine? ¡No es un buen vino! ¡Mmm! ¡Vaya si volvamos portar aquí. ¿Crees que Bob se preocuparía si me mirara dentro de su mente? ¡Viva! 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 Sí. ¿Viva! mucho que explorar, puede ser, a ver qué dice planta? ¿Qué tipo de árboles usaste? Oh, árboles, sí, eso es cierto, no árboles, los perdonaron. ¿Dónde van? Ahí, supongo. No me acuerdo. Bueno, vamos a encontrarlos. Soy, uh, no un buen nadador. ¿Estás bien? Bienvenido a la isla, entonces, supongo. Tendría que ir por esa puerta. Está enterrado el este, el mod. ¿Esto qué será? ¿De los Psychonauts? Parece que hay que navegar, ¿no? De alguna forma. Y si no, ¿puede uno salir por la puerta? No sé, ¿y esto? No. Sí. 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 ¿Para qué? No, no, no. Ven a conmigo. Ven a mi. No, no. 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 No, no, Silentiden. Pero, será posible que nadase? esto que es una botella una botella usa telecrisis para arrancar los objetos atascados toma ahora un mensaje espérate antes de que nos vayamos no voy a ser que haya algo aquí pues parece ser que no y 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 ¿esto es alcohol? ¿Cerveza? de algún tipo? Ajá, como que es algún tipo de cocktail, no? a ver que este se da una vueltita grande me agarró la primera, yo pensé que al menos se me iba a echar tres brinquitos ahí yo también tengo que tener un ojo al Stirllabs, no vaya a ser que otra vez se detenga ah mira, ahí está otra vez y entonces es un extra o qué es un limón ¿y esto? ah sí se puede atrapar ah no, está completamente sumergido, ya sí yo, ah pero no debo de confiarme ok ok Sí. No me va. ¿Será para allá o será para acá? y como que pinta que es para acá, no? bueno, que lo de allá debe ser como un extra no lo hace ¡Suscríbete! 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 Parece que no me da nada, así que... hay que evitar los destrozos. ¡Suscríbete! ¡Hey! ¡No te quedes tan cerca! ¿Pero aquí? ¿Pero para allá o para acá? Vale, a ver... No, no parece que vaya para el ningún lado, así que... ¿Qué habría hecho? ¿No habría sido trampa o algo así? No parece. ¿Cuál es ese sonido? Pues quedé pegado, así que... Sí, sirve. Listo. Parece que mi amigo planta está acostumbrado en algunos desesperados. ¿De qué estás hablando? No tengo desesperados. No, no tengo desesperados. ¿Y esto hay que hacer? No tengo desesperado... No tengo desesperado, así que... No tengo desesperado. está para allá sonó mucho ya menos de media vida tengo que moverme más rápido pensé que tenía más tiempo he metido a mi amigo, ellos le gustan a volar y volar esto debe ser la madre de Bob y él? ah no, sigue siendo la mamá parece ser caray es Bueno, eso es un poco desesperado. Oh, sí. Solo hay cosas muy malas abajo. Un lugar perfecto para esto. Oh, vamos. Deberías dejar los recuerdos de Bob. No quieres traer uno de sus malas. ¿Qué es tan peligroso en una maldita...? Mal humor. Hay que dar con su origen. Parece que no hay otro lado para donde irse. Ahí chavo, ayúdame. A ver, vamos a ver qué. Oh, es un movimiento de clairvoyance ahora mismo. Si solo puedo CV esto, puedo descubrir lo que está causando. ¿Por qué no puedo usar la clairvoyance en esto? Hmm. No puede ser eso. Vamos a ver si podemos llegar al corazón de esta maldita. Me ve como psiquiatra o algo así. A ver, la flechita es algo importante, ¿no? Listo. Ah, ¿el teletransportó o qué onda? Hay un punto en que se descuida. ¿Qué pasa? Me morí. Vamos a adelantarlo. D描ir a los recuerdos de Bob. No. Si estás en el medio de sus malas, no quieres traer ra una maldita. ¿Qué pasa con una maldita... Tres, te problemas de maldita. ¿Qué pasa con una maldita... ¿Lo conmigo? Bien, vamos a ver lo que está causando este malo movimiento ¿Por qué no puedo usar la clairvoyancia en él? No es un malo movimiento ahora, ¿no? Ah, mira, no tiene ataques directos, o al menos no por el momento, ¿no? Digo, no puede recibir ataques directos Bonito Me está gustando mucho ese nivel en cuanto a estética, en cómo se ve Aunque, ¿quién sabe? Un... alguien que sepa más de esto, chance... Diga, no, la verdad es que hace como trampa el que dibujó esto o algo así ¡Es hora de ir a la cama! ¿Estás aún ahí? ¿Es un malo? ¡Guau! ¡Eso debe ser Lily's gran gran madre! ¡Uh oh! ¡Hm hm! ¡A darkness, În mírde, pues! Hm, ¿no? ¡Gracias! Hm, síng, síng... ¿Por qué no les necesito uno? Es como vi tres macetas pensé que iban a ser mínimo unas tres semillas ¿no? Ah, igual es... ¿Estás seguro que sabes el valor de la paciencia cuando se trata de... Bueno, hola. Estoy fuera para encontrar más sillas. Ah, bueno, ¿no crees que esto es suficiente? Más siempre es mejor. Voy a volver. Jajaja ¿Ese y yo? Ah, mira, y no estaban colocadas todavía así que... Valió la pena no estar dando vueltas. Qué bueno que tiene el camino de flores sirve que uno no se pierde. No. 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 Claros. Claros. Ellos Matata ¡Vamos! ¡Vamos! Listo. Un barco dentro de una botella. No soy un científico de planta, pero eso parece bastante sedido para mí. ¿Otra vez? No sé si quieres hablar otra vez conmigo. ¡Oh! Sí, ya. Mejor. No puedo brincar. Ni usar mis poderes, así que... ¡Ah! Mejor. Está de nada. A ver qué me quita la semilla. Sí, como me lo pensé. Bienvenido. ¿Qué? Por salvarte de esa bomba de tiempo. Es solo un C. ¡Ah! Pero... ¿No es un C solo una bomba de velocidad? Revientan, pero no creo. Y aquí está otra vez. Cuidado con el agua, que Raz no se puede bañar. No sé si es la inclinación que me confunde, pero siento como que está rara aquí la física. Ah, mira. Está de esas cosas. Pero todavía no puedo. ¿Practica? ¿Practica? No, no puedo hacer una conexión con esa idea por alguna razón. Eso sí. Por alguna razón, supongo que... Me lo dan en vez de llegar a cierto nivel. ¿Qué? 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Dónde dispara a las garzas? Estas sí son garzas. ah mira aquí está cual la cambiamos por esto no es nada yo creo, está tapado si puedo encontrar la causa de esta situación maldita, quizás puedo eliminarlo no, no, no Yo lo dejé en un río, muy cerca de un lado. Cierto. Hey, no está ahí, no está ahí, no está ahí, dije. ¿Estás muerto? ¿Estás muerto? Ay, hijo, me pica. Ya en tres veces me pica. Aunque siento que yo estoy lo suficientemente lejos. Eso sí, es difícil caminar en madera. En madera mojada, es como... No viscosa, pero es como rara. Ah, ya. Ah, y se ve aquí. Pero pues, ¿para dónde voy? Como de que... como que de aquí ya no hay ninguna, ¿no? Sí. Ahí está. Ah, estar de vuelta en este lugar realmente trae... ... trae... ... trae... ... trae... ... memorias. Oh, ¿estás dirigido a la oficina del boss? No te envío. ¡Ah, hijo! ¿Quién lo despidió? ¿Habrá sido otro humano? ¿Habrá sido... ... ah, no. No creo que haya sido Cruller. ¿Qué? 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 Puede ser que no hay más. Voy a llamar a un desconocido. No. No he visto esos... ... imaginaciones. en Ramón, ¿no? No. ¿2-2? Estoy animado al Raz. Supongo que falta ir por la izquierda Ya, esa botella está marcada Ah mira, ahí hay una etiqueta pero bueno Vamos derecho para acabar mejor Ya no se ve nada Vamos a ver qué ve Un jardinerito Dice que aquí hay algo importante Ah, pero era Citania nada más Y la planta la ve como la planta Yo pensé que iba a verla de otra forma Métile nitro papi O sea, se ve que sí se pueden hacer extras las demás islas Pero mejor vamos derecho De todas formas ya tenemos todos los poderes Pues está A ver si no es mal augurio que esté oscura esta isla Bueno, no, no parece como un oscuro tenebroso Ah mira Camión Es no tiene una combi pues No sé cómo se llama en otros países Así que una van de la Volkswagen No sé cómo se llama en otros países No sé cómo se llama en otros países me choca que tiene... bueno no me choca de que me cae mal, sino de que como que me... no sé, me parece extraño que tenga voz de niño y tenga la cara del señor. y se tardo, se dio la bolsa larga. A ver... Como que... quién sabe... Ah no, no había necesidad de desviarse por acá yo creo. Ah bueno, subí de puesto. ¿No hay más? No. Hay algo hasta allá, pero... quién sabe si me lo salteo o es al rato. Bueno, es más raro de pasar, ¿no? ¿Está quedando pastel? Va bien, va bien la transmisión. Yo recuerdo haber configurado el idioma en español latinoamérica, pero... siempre... suena muy... españolizado. O no sé si nada más es cuestiones de compatibilidad con Steam, de eso de que pones español de latinoamérica y se te desconfigura inglés. No sé por qué pierde... No sé por qué pierde... No. No. 4 4 5 5 6 7 8 7 13 14 13 15 No llego. Pero no habrá otro acceso. No, no parece. Pero como que se van como abriendo así en Y. Y como que no llegan igual. ¿Cómo lo vamos a hacer? Si no llego. Oof. Ah. Estas cosas son prioridad. ¿Vendré la esta o no? Ah, estaba confundiéndome de técnica. Vamos a ver si podemos llegar al corazón de este malo. Ah, hay más cosas ahí arriba. Pero bueno, no podemos acceder. Estoy saliendo de lugares para esconder esta cosa. Oh, esto es bueno. Nadie en realidad comece cebo de casas, ¿verdad? Bueno, me gusta casas de casas. Con espadas, pero bueno. ¿Esto a dónde va? Mala elección de botones. Ahorita estoy bien incómodo. Bueno, ya pasamos. Supongo que son las bolitas que les ponen a los pasteles, porque no creo que sean cebollas. ¿Y esto? Ah, va a querer que brinque en esto. Ok, faltó uno. No me sentí una cosa. No me sentí una cosa. Tiene mucho que brinquear este viejo cero. ¿Esto es lo más rápido que puedes ir? No creo que estoy listo para entrar todavía. ¿Por qué no me sentiste ahí? Ah, sí, eso es bueno. Estoy sentiendo un poco desconectado. Y no quiero arruinar la ceremonia. ¿Ves lo que quiero decir? No hay nada más, ¿eh? Que bueno, porque los saltos eran como más tardados en el 1, ¿no? De que te colgabas. ¡Esto es lo que quiero decir! Ese hombre, Helmut Fulger. El día más ver lo más. ¿Esto era lo que me lo llamó? Es mídило que me encantaba pura. ¿Tienes conocido a este hombre? Cuando estas sentencias se aparecen en mi corazón, pensaba que eran huevos. Y decí que les pude hacer. Pero este manténueño me ha dado el agua. la ayuda, la salvación, y algo que se levanta cuando lo necesitaba. apenas cuando pensaba que me volvía a la árbol, me hiciste volver a florear. lo hago. Divino que han sido buenos amigos. A ver hasta dónde llegan con esto, está muy sutil todo. Y a esos responde un poco de por qué no es un hijo el que está ahí. Un pequeño pato. Espera, tío, monstruo, monstruo. y te acercé, ¿pero te escuchaste? ¡no! pero no te preocupes, estoy aquí para protegerte, nuevamente ¿que representará el...? ¿la polilla que representará? ¿del mundo? ah, hijo ¿pero cómo? usa L para cambiar la posición de remolino, ah, ok ¿pero cómo sé que me van a caer? como que le quito muy poco, ¿no? a Verathia me monstria ah, ok ah, ya, ya, ya ya tenía rato que no hacíamos esto de... de utilizar los poderes en contra de los enemigos, ¿no? toma ah, chinga, sentí que choqué, ¿no? pero por un momento pensé que... había sido derrotado o algo, pero no Massachusetts no vamos a hablar ah, no no lo que están haciendo fue más condena gracias t,,, la atbaja los Vamos preparando este y... No. Es tan difícil para mí hacer mi trabajo. Todo está tan bonito aquí antes de ti. ¿Quién es este mof? Debe haber algo que causa esta mala mood por aquí. No era tan buena idea. Yo creo. ¡Wow! ¿Estás bien? ¡Hey! ¡Knock esa armada! ¡Los enrocita me recuerda al Bart Simpson! ¡Gracias! No necesitas que te molestes. No necesitas que te molestes, quiero decir. Creo que es tan difícil para mí hacer mi trabajo. ¿Qué te molestes? Todo fue tan bonito antes de que te molestes. ¡Esto es! ¡No! 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 ¡Hey, mira! ¡A mermade! ¡No! ¡No! ¡Andre! ¡No! 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 No, no! ¡No! 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 No lo amé. Si lo hiciera, ¿cómo podría haber dejado él todo el mismo? Llegamos que un tiempo estuvo congelado, ¿no? O sea, pretexto tiene. Ah, ya. Decía yo que era muy pronto para que muriera. No ha dejado de que me ataque el sobrino. Este Troman. Hasta cierto punto no entendí que... que le reclama a su mamá de que no lo cuidó mucho. No. O no sé. No sé. No estás tan malo en guardar. ¿Crees que tú puedes manejarlos ahora? Estás dispuesto a hacerlo. ¿Qué tal de esos? No sé. 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 Si hay una tienda. Lo que sea. Pues mejor procedo a la procedencia. A la procedenciación. ¿Qué era? Enciende el torno astral cuando estés listo Tras librarnos de los obstáculos Debería ser posible usar el torno astral Para reparar la mente de la abuela Solo hace falta encender la máquina para iniciar la operación Pero antes deberías asegurarte de estar preparado Estoy listo Y ahorita la sufro, ¿no? Ya he explorado y alcanzado el puesto que necesitaba Vamos, quizás debería asegurarme de no ¿Qué? ¿Qué? ¿Bord? ¿Bord? ¿Es realmente tú? ¿Cassie? ¿Compton? ¿Y Bob? ¿Estoy... ¿Estoy... ¿Estoy feliz de ver todos ustedes de nuevo? ¿Qué? ¿Qué hacer aquí? ¿Estoy feliz de ver el cerebro de Fulbear? ¿En el cuerpo de Fulbear? ¿Estoy feliz de hacer una gran entrada? ¿Está bien como Fulbear? ¿Está bien ahí? ¿Onde has estado? ¿No quieres saber eso? ¿Estás me całkentando? ¿Esto te olvidé? ¿Te olvidé de ver a todos juntos? Bueno... ¿Cara casi todos? Big Bear... bueno ya, no sé por qué no los captantes. hijo caray... nos espera otra cosa ella entonces era la infiltrada o qué ¿estás listo? ¿estás listo? ahora este hunker junk fue hecho por auto mentalis así que no hay que decirle qué suceder ¿qué puedo decir? yo era underfunded back then pero si todo va bien podríamos tener nuestro querido amigo Lucretia de vuelta en el círculo por bien ahora, ¿estás listo? un poco me también, chico me da curiosidad ciertas cosas a ver si van a acabar de cierta forma ah mira ah mira Y un pequeño bebé Creepy. Y el miembro más importante de la familia, quien ha estado aquí todo el tiempo. Nona Aquato, justo donde ella pertenece, en el corazón de su familia. ¿Qué es esto? Es un constructo mental que hicieron para Lucía, para convencer que ella era tu mamá y que ella vivía con ti. ¡Vamos, es hora de salir de aquí! ¿Tú? ¿Qué te pasaste? No sé, parece que es una púlula de gato. Con una masca de mí. ¿Has visto mi hermano? Estaba solo estando aquí hace un segundo. Ah, aquí está. Oh, bueno, ¡vámonos, Raz! ¡Es hora de presentar! Ya está, ya es tardecito. Me parece que no alcanzamos a acabarlo hoy. ¿Las verdaderos...? ¿Qué se llama? ¿Las verdaderos...? ¿Qué se llama? ¿Las verdaderos...? ¿Qué se llama? ¿Las verdaderos... ¿Las verdaderos...? ¿Ciercos de pulgas? Realmente... Eran como maquinitas, ¿no? Y... Y les decían a la gente, no, es que ahí se están moviendo. ¿Puede ser que hay que ir con cada uno de ellos? ¿Voy, voy, voy, voy. Hace mucho que nace eso. Hace mucho que nace eso. ¿Y acá, qué al lado que hay? Ah, ya me acordé. Es un recuerdo de la abuela, bueno, de la tía abuela. No, pues ahí están las protestas. Y, pues, el rey le dice, órale, caíle. Y, pues, órale. Le cayó. Sí, sí, sí. Y, pues, es... Me imagino que dices cuando se entera, ¿no? Que... Hizo tal o cual cosa. No quiero usar palabras así... No, no me sonó antes, sino... Tampoco son tan fuertes, pero, pues, luego las redes las prohíben. ¿Vas a ver? ahí está la manita puedo agarrarlo sin ar, apuntando yo pensé que estaban autodirigiendo como dice que la viejita está toda engañada a ver, aquí hay algo un, dos, un, dos, un, dos y esto esto va por algún lado se me olvidan estas nuevas magias ah, la carrera está terminada, vamos a hacerlo de nuevo y ajá bien bien todos los niños están seguros ahora se tuner yo mi pequeño secreto And you come with me y ahora como ese exacto exacto de circo en donde uno agarra y y desde muy alto cae en una piscina chiquita o casi como de juguete se subirá por aquí vamos a hablar con la señora supongo que la tacita le hace de la piscina no? es nina no, alberca Nona, ¿qué estás haciendo? ¡Suscríbete al de aquí! ¿Estás conmigo? ¡Nona! ¡Oh no! ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Dónde estaba esta cosa? ¡Nona! ¡Nona! Ford ¿Nosotros no tienen un área de piscina? ¿No Hacías esto? ¿Estás creando este barco de Sara 2x2 para hacer que Lucie no olvidara quién era? pero parece que se ha evitado. Vamos crally, la maldita madre está por aquí. ¿Conoce? a este fort lo conocí de algo ya, o bueno lo recuerdo, o nada más porque se presentó. Espérate, ah no, pensé que uno se podía atrapar. Me nota en el copete. Me nota en la primera memoria que se formó, después del procedimiento de astrolado. Tu padre fue llevado a una orfana, después de que sus padres estaban derrotados. Me dejé la Maligula, profundamente en la mente de Lucy, para hacer a Lucy otra vez. Y luego me llevé a tu padre fuera de esa orfana, buried algunas de sus más traumas, y le trajó a ella. ¿Por qué? Bueno, ellos ambos estaban solo en el mundo, la única familia que la otra había dejado. mi hermosa pequeña Gussie. Vamos a seguir adelante. Espera, espera, espera. ¿Vale? 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 siempre hay que revisar atrás ¿Verdad? ¡Gracias! Lo bueno es que hay fuego entre ellos Espérate, espérate, espérate Espérate, espérate aquí, ¿no? Espérate 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 y no vi ningún una maleta un cerebro sabrías que estabas viviendo una mentira sensabas la fuerza de Raz pensabas que podría ayudarte no lo sé pero me siento tan confuso a veces a veces estaba feliz tan intenso y arrastrando a los niños y les diciendo que se saliera de la agua y luego me siento tan triste y cuando estaba a saber todo empezaría a desaparecer la 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 ¡Suscríbete! ¿Dónde está? ¿Dónde está? Este me va a costar más trabajo que el otro. Vamos a dar unas vueltas, no vaya a ser que sea necesario que esté en otro lado. Vamos a quitar estos también porque van a estorbar. ¡Suscríbete! 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 ¡No lo maté! ¡Suscríbete! Las febrales, ¿qué tenemos aquí? Íh … me equivoqué ... Si, veamos si podemos llegar al corazón de esta situación maldita. ¡Muchas trabajo, Rez! Ahora, abres ese locket y vamos a usar el astrolade para fracasarlo. Creo que escucho algún bagaje emocional aquí. Este hombre necesita un duffel bag. Este sí no lo agarré. Yo agarré como dos, entonces fueron los dos de este lado. ¿Qué es ese sonido? Es mi abuela, Marona. Pero, pero... Me ayuden a enfocarse el asterolado, Rasputin, rápido. ¿Onda? parece que esa cosa tenía otra cosa, más bien creo que hicimos muchos errores pero ahora vamos a enfrentarlos antes, era joven, miedo y solo pero ahora soy solo una de esas cosas oh se ha creado esperamos que los astrolathes puedan hacer un piso muy profundo no te preocupes no te preocupes ah caray híjole eso no suena ¿cómo se llama? no suena legal chico supongo que es un bot o un extranjero jackpot bullseye no suena no suena no suena maligula yo sé la identidad de ellos eso es increíble sasha bueno, tengo asistencia mecánica que no necesitas agentes no suena 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 ¿nich? yo soy su amiga oh my god oh yeah una historia divertida eso no es realmente Nick de la habitación no suena no suena misión cumplida ayuda a la abuela habla con Lily Troman me ha sacado de la mente de la abuela y Ford se ha quedado atrapado tengo que regresar a ayudarlo pero no puedo con Troman tan cerca hay algo que Lily y yo podemos hacer para quitarnos los del medio pues puede ser pero lamentablemente ay yo pensaba que esta chica podría haber sido el topo pero bueno ¿qué pasó? ahorita veo yo creo que lo vamos a dejar aquí por el momento porque aparte de que son dos horas ya es muy tarde aquí entonces lamentablemente pues no lo acabamos supongo que lo vamos a acabar el domingo que ha sido muy buen juego eh pero ahora sí que hay que dejarlo por hoy si no el cuerpo no no da el cuerpo entonces pues gracias por su compañía y creo que nos vemos pronto